Un encuentro importante para tratar temas de movilidad, análisis de estadísticas de siniestralidad, accidentalidad y misionalidad de la Policía de Tránsito y Carreteras, tiene en Ocaña al comandante de esa especialidad, que se encarga de contribuir con mejorar la circulación de vehículos y la aplicación de las normas del Código Nacional de Tránsito. Las vías de Norte de Santander son su principal eje de seguridad, donde hay unidades de intervención y reacción, orientadas a brindar tranquilidad a los usuarios de la carretera, a quienes se les pide un comportamiento ejemplar cuando están al volante. El comportamiento ha sido un poco, las personas no acatan las señales de tránsito en algunos corredores, pero para eso estamos. Nosotros en nuestras campañas de prevención, lo que hacemos es informarle a la gente, primero al estado de las vías, decirles que cuentan con su policía y también hacer un recuento, recordarles toda la responsabilidad que tienen en cuanto al manejo de los vehículos y la responsabilidad que tienen con sus familias. En cuanto a accidentalidad, el porcentaje está alto, por lo que están identificando los lugares donde se presentan los siniestros y hacer allí las intervenciones respectivas. Al tiempo, se busca con las autoridades civiles de Ocaña y Tránsito Urbano contrarrestar la piratería. Nosotros, es una orden directamente del Ministerio del Transporte, con nuestra dirección de tránsito, es atacarla, es controlarla, verificar qué está pasando, darle recomendación a las personas que utilizan a veces este transporte, decirles que tengan cuidado porque a la final los que brinden este servicio o este tipo de transporte no puede garantizar la seguridad de la persona en cuanto a un siniestro que se presente o alguna otra situación. Entonces, también estamos haciendo las campañas, diciéndole a la gente que por favor tenga cuidado al utilizar este medio de transporte, después encuentran aquí un buen grupo de taxistas, de transporte de buses urbanos que están dispuestos a prestar toda la seguridad en transporte vial. Una de las intenciones para mejorar la movilidad en Ocaña es concentrar el despacho y llegada de vehículos desde la terminal de transporte.